¿Estás viendo la más que produce? ¡The Show! Mucha más gente de la que hay Estoy plenamente convencida Mi corazón sacra Del hecho de que la sociedad Generalmente se queja Pero no hace nada Y piensa, muchas veces no hace nada Porque piensa que no vale La pena hacer nada Porque no tiene que Sus manos el poder del cambio Y la constitución De la República Dominicana dice Que la soberanía del pueblo Es la que prima sobre los gobernantes O sea que si el pueblo Está en contra de algo Se pone de acuerdo En que algo lo violenta O lo afecta de manera directa La única manera que tienen De hacer valer sus derechos Es así como yo digo ¿Hay que pararse a votar? ¡Hay que pararse! ¡Hay que salir de la comodidad De la casa! O sea, hay que pararse Hay que dar la cara Y este tipo de manifestaciones Yo creo que son semillas Semillas de cambio Necesitamos cambio La gente está muy desesperanzada Pero nadie nos va a ayudar Solamente nosotros ¡Sí! 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 ¡Ya se van los tres! ¡Y ten susря einem desesperanzada ¡Sí! ¡Notes! Si te llevo, si te permito, no yo soprendo. El pueblo que te pide fuerte, a la guerra por ahí se lanzó. Cuando el peligro reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo indolenta y se vive. Si en su pecho la llama no crece, el temblor de heroísmo viril. Madre estrella, la indomita y brava, siempre activa la frente al zaraz. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas se libre y sabrá. Desarm celebrities, mi continuación, te latino es, mi continuación. Es amor, mi continuación, te긴 sus susan, mi continuación. ¡Suscríbete al canal!